Hola, amigos, soy Camilo Cruz y hoy estamos otra vez en nuestra sesión aquí de Solo para Padres, así que voy a darles unos minutos para que comiencen a entrar. Vamos a hablar de un tema que no debería ser muy difícil, pero que infortunadamente muchas veces es difícil para nosotros como padres y es hablar de si sabemos cuáles son los talentos de nuestros hijos. No porque no digo que a veces es difícil, no porque nuestros hijos no tengan talentos, sino porque a veces nosotros no somos las personas que nos encargamos de sacar a relucir esos talentos. Así que vamos a hablar acerca de qué me refiero. Voy a darles un poquito de tiempo para que comiencen a entrar. Ya tenemos doscientas veintinueve personas. Saluda, hola, saluda, hola, Moisés, ¿Cómo estás? Fantástico verte aquí. Freddy también me saluda. Diego desde Bolivia, Carlos Eduardo, me saluda también Héctor Luis, desde Perú, también Guillermina, hola Guillermina, ¿Cómo estás? María Rosa Fernández, desde Misiones, allá en Argentina, Gabriel Huerta, desde California, Carlos Rodríguez, desde Venecia, en Italia, wow, Elsa Díaz, desde México, también desde España, Sergi Coher, desde España, Jesús Piñero, me escribe desde, ¿Dónde dice? No, se me fue. Ana Carolina, desde El Salvador, bueno, desde todos los lados. Ahora sí, va la pregunta para todos ustedes. Recuerden, estas sesiones de solo para padres y a veces tenemos que hablar de una manera muy franca cuando hablemos acerca de nuestros hijos y la pregunta que te hago yo que está en el título de este video no es una pregunta retórica, no es simplemente para que cuestiones. Te estoy preguntando directamente, ¿Sabes tú cuáles son los talentos de tus hijos? ¿Sabes tú cuáles son aquellas habilidades, talentos, capacidades que tienen tus hijos, algún algún talento especial para algo? Porque ¿Sabes? Una de las cosas que yo he notado es que como padres muchas veces nos queda más fácil identificar cuáles son las debilidades de nuestros hijos, que cuáles son sus fortalezas. Suena duro, pero es cierto. Hay muchos padres y a los que no les queda muy difícil decirme y enumerarle cuáles son las debilidades de sus hijos. Ah, mi hijo no es bueno para esto, es indisciplinado, no es muy bueno para las matemáticas, no le gusta, siempre deja su cuarto desarreglado, nunca termina la que comienza, o sea, ellos todas las debilidades, las cosas que no son tan buenas, los defectos de sus hijos se los saben a las mil maravillas, los pueden enumerar de arriba para abajo, de abajo para arriba, al derecho y al revés, en orden alfabético, se lo saben perfectamente, pero cuando les pregunto acerca de cuáles son las fortalezas, tienen que, déjenme pensar cuáles son las fortalezas y indudablemente que después salen con algunas cosas, pero no las tienen tan de fácil acceso como tienen esas debilidades y esos malos hábitos, porque de alguna manera creemos que es nuestro deber como padres saber cuáles son los malos hábitos de nuestros hijos para corregirlos, para dejarles saber, para inculcarles la necesidad de cambiar esos malos hábitos para que se deshagan de ellos, entonces nos convertimos en eso, nos convertimos en buscadores de errores, siempre estamos enfocándonos en lo que están haciendo mal, siempre estamos enfocándonos en sus debilidades y muy pocas veces le prestamos atención a sus fortalezas y tú estarás pensando Camilo, no, 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 espérate, está siendo demasiado duro, ese no soy yo, eso no es lo que yo hago, te voy a dar una estadística que me pareció impresionante, a los cinco años cuando los niños comienzan el colegio, la escuela, primero de primaria o kinder o lo que sea, el más del 80% de ellos tiene esta idea de que puede hacer cualquier cosa que se imagine, que todo lo que sueñe lo puede lograr a los cinco años, más del 80% cree que puede lograr cualquier cosa que ella se proponga, a los 16 años o 17 años después de 11 años de estar en el colegio, se ha hecho esta misma estadística y se ha comprobado que ese porcentaje de jóvenes que creen que pueden lograr cualquier cosa que se puedan, que quieran en la vida, ha bajado del 80% cuando tenían cinco años, al menos del 16%, entonces fíjate, en esos 10, 11 o 12 años de formación escolar cuando supuestamente debieron estar alertas y absorber todo aquello de para qué son buenos, cuáles son sus talentos, habilidades, capacidades, en lugar de eso, después de 12 años de esta formación escolar salen sabiendo todo para lo que no son buenos, todo lo que no, lo que no saben en la vida, entonces saben diciendo, ah yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para el deporte, yo soy malo para las matemáticas, yo no soy bueno presentando trabajos, yo no trabajo bien bajo presión, yo no soy muy creativo, yo no fíjate, ahora tú podrás pensar que, ah bueno, entonces la culpa es de los profesores, pero si te pones a pensar, lo cierto es que la mayor cantidad de tiempo que nuestros hijos pasan frente a otro adulto que tiene influencia sobre ellos, no es frente a un profesor, sino frente a sus padres, entonces la pregunta que quiero hacerte hoy es, le estás prestando suficiente atención a los talentos y habilidades de tus hijos y si la respuesta es no, pues quiero invitarte a que lo hagas de ahora en adelante, a que te conviertas en un descubridor de talentos en lugar de un descubridor de problemas, a que en lugar de estar prestándole demasiada atención a lo que tu hijo o tu hija no está haciendo bien, le prestes también igual atención a lo que tu hijo o hija están haciendo bien, no quiero decir que ignores aquellas cosas que estén haciendo mal y que a lo mejor necesiten ser mencionadas y corregidas, obviamente a eso no me refiero, lo que me refiero es que no, no puedes permitir que la única retroalimentación que tu hijo o tu hija reciba de ti sobre su comportamiento sea cuando haga algo malo o cuando no está haciendo algo a lo que tú consideras el máximo de su potencial, tienes que asegurarte que de igual manera que ellos escuchan de ti cosas que deben cambiar, que tienen que corregir, malos comportamientos, malos hábitos, debilidades, de la misma manera y en el mismo monto escuchen de ti todos los talentos, habilidades, cosas buenas, logros, objetivos que han que han sido capaces de alcanzar, que han logrado, que haya un equilibrio en esa retroalimentación, porque fíjate una de las cosas más tristes que yo he visto es hijos que cuando su padre o su madre las llama y les dice Camilo ven para acá, Carlos, María, Elena ven para acá, Carolina ven que necesito hablarte lo primero que piensan es que hice mal y ahora que hice mal porque no esperan que lo que tú les vayas a decir sea una retroalimentación positiva entonces la invitación que quiero hoy hacerte es que esa que descubras el triunfador o la triunfadora que se encuentra dentro de tu hijo o tu hija que lo descubras que que lo encuentres que lo busques porque la única manera en que esa persona ese joven esa muchacha ese muchacho va a conocer ese triunfador que está dentro de sí es cuando vea que tú lo estás reconociendo porque fíjate durante esos 12 años de formación escolar cuando los niños se sienten después que no pueden lograr nada que son incapaces porque sucede eso porque hay muchos que profesores que francamente ven eso en los niños personas incapaces que no son disciplinadas que no están dando su mejor esfuerzo que no sirven que no hacen las tareas que y como eso es lo que ven eso es lo que los niños dan entonces hoy te quiero pedir a ti quieres tener hijos triunfadores quieres tener hijas triunfadoras sabes que ve en ellos lo que ellos pueden ser no creas que tú tienes que ver en ellos lo que son en este momento porque seguramente que hay muchas cosas que ellos van a tener que corregir pero quiero que te encargues de ver en ellos lo que pueden ser y cuando tú comiences a ver en tus hijos lo que ellos pueden ser ellos van a comenzar a ver en sí mismo lo que ellos pueden ser si ves tiene sentido esto que te estoy diciendo si tu propósito es que porque yo nunca he conocido a ningún padre que me diga que para él no es importante que su hijo se sienta y se vea a sí mismo como un triunfador nunca todos los padres me dicen eso yo quiero que mi hijo o mi hija sepa del talento y las habilidades que hay dentro de sí yo quiero que no se contente con metas pequeñas cuando yo sé que dentro de ella dentro de él existen los talentos y habilidades para lograr grandes metas entonces si tú quieres eso para tus hijos sabes que tienes que comenzar a verlo tú mismo primero tienes que comenzar a verlo en ellos porque acuérdate ellos están en una etapa de formación ellos están en una etapa de crecimiento en la que la verdad no están seguros de tener los talentos y habilidades que que tú ves en ellos ellos no están seguros ellos por alguna razón por cosas que ven en los medios por por comentarios de sus amigos por a lo mejor a amistades tóxicas que se han encargado de hacerles creer que ellos son menos de lo que en realidad son por retroalimentación de profesores que a lo mejor no están siendo buenos profesores por un montón de cosas factores externos dudan de sus propias habilidades dudan de tener los talentos y capacidades para lograr tus sus metas entonces si tú simplemente te sumas a uno hacer uno más de esos que se ha encargado de hacerle ver la las las limitaciones que tiene pues estás empeorando el problema entonces evita ser parte de ese grupo y conviértete en parte del grupo que se encarga de ver en ellos los talentos y habilidades que tú sabes que ellos tienen y los que sabes que necesitan para triunfar ves así que esa es la invitación que quería hacerte hoy y también darte un saludo muy especial navidad está ya aquí a la vuelta de la esquina quiero decirte feliz navidad quiero que pases una feliz navidad en compañía de tu familia en compañía de tus seres queridos que tomes un tiempo para contactar a lo mejor a una persona que no has contactado este año que en algún momento en su vida tuvo un impacto positivo en ti a lo mejor hace mucho tiempo no las ves no la ves pero hace mucho tiempo también que tuvo un impacto positivo en tu vida este es un buen momento para llamar y decir sabes que sólo quería decirte hola saludarte y agradecerte porque en una época de mi vida tuviste un gran impacto personal muy positivo en mí vas a ver lo interesante que ella se siente y lo increíble que tú te sientes pero bueno feliz navidad mucho éxito y nos vemos el jueves en nuestra sesión de jueves de emprendedores así que bueno éxitos feliz navidad para todos saludos a todos ustedes que están aquí voy a estar conectado aquí y quiero pedirte un favor siempre te doy una tarea quiero que hoy hoy lo hagas con especial afecto y amor y cariño y y entrega y es quiero que me dejes un comentario hablándome y diciéndome muy puntualmente cuál es la habilidad el talento la capacidad el don más grande que tiene tu hijo o tu hija o tus hijos quiero que me lo escribas escríbeme cuál es desde tu punto de vista cuál es el talento más grande que tú ves en ellos déjame ese comentario yo te voy a responder qué puedes hacer a ese respecto y la verdad que me va me va a agradar mucho el poder leer esos comentarios de parte de ustedes así que muchos éxitos feliz navidad y como siempre nos vemos allá arriba en la cumbre del éxito adiós no no